The Other Winter Fue una campaña en cierto modo difícil porque fue la campaña que implementamos en el otoño de 2021 ya casi no nos acordamos pero era un momento bastante complicado para la industria turística y nos dimos cuenta que al final salíamos de un periodo de especial sensibilidad en donde ya la comunicación teníamos que tratar de hacerla un poco más aséptica y nos dimos cuenta que al final nuestro principal atributo como es el clima era lo que nos iba a permitir acercarnos mejor a nuestros clientes ahí es donde nace la idea de The Other Winter y lo que hacíamos era contraponer desde el punto de vista creativo contraponer el invierno de estos países europeos frío y oscuro con el invierno luminoso y lleno de actividades al aire libre de las Islas Canarias implementamos una estrategia táctica muy centrada en data con lo que nos permitía hipersegmentar las audiencias y de un poco darle a cada usuario una experiencia personalizada y nos ha valido el premio de campaña táctica de la prestigiosa revista de marketing IPMAR uno que nos permitía ser coer vamos a intentar